Un ejercicio poderoso de un curso de milagros para reconocer tus verdaderos atributos divinos. Procedemos de una divinidad y reconocer cuánto tenemos en el presente estas cualidades divinas nos trae grandes beneficios para nuestro desarrollo y evolución. Hola viajeros cósmicos, hoy nos adentraremos en aquellos atributos divinos que poseemos y que en algunos casos desconocemos o si los conocemos no los hemos integrado a nuestra vida en nuestro actuar, pensar y sentir. Veremos cuáles son y unos ejercicios para reconocernos y activarlos conscientemente. Antes de iniciar, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, a darle like ya que esto es lo que me ayuda para que el canal siga creciendo y que YouTube muestre este video a muchas más personas. Y sin más, iniciemos. Reconoce cómo te ves a ti mismo. La idea inicial te presenta una perspectiva de ti muy diferente. Al establecer tu fuente, establece también tu identidad y te describe cómo realmente debes ser en verdad. La idea inicial no describe la manera como te ves a ti mismo ahora. Describe no obstante lo que la visión te mostrará. Cierra los ojos y escudriña tu mente en busca de los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo. Incluye todos los atributos basados en el ego que te describes. Sean positivos o negativos. Deseables o indeseables. Alagadores o denigrantes. Todos son igualmente irreales porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad. En la primera parte de la búsqueda mental, probablemente pondrás mayor énfasis en lo que consideras son los aspectos más negativos de tu auto-percepción. Hacia el final del ejercicio no obstante, es probable que lo que te venga a la mente sean los términos descriptivos más auto-engrandecedores. Trata de reconocer que no importa en qué dirección se incline las fantasías que albergas acerca de ti mismo, en realidad las fantasías no se inclinan en ninguna dirección. Una lista adecuada para la aplicación de la idea de este ejercicio como un ejemplo podría ser Me veo a mí mismo como alguien del que otros abusan. Me veo a mí mismo como alguien que está deprimido. Me veo a mí mismo como un fracaso. Me veo a mí mismo como alguien que está en peligro. Me veo a mí mismo como un inútil. Me veo a mí mismo como un vencedor. Me veo a mí mismo como un perdedor. Me veo a mí mismo como una persona caritativa. Me veo a mí mismo como una persona virtuosa. No debes pensar acerca de estos términos de manera abstracta. Se te ocurrirán a medida que te vengan a la mente diversas personalidades, situaciones o acontecimientos en los que tú figuras. Escoge cualquier situación en particular que se te ocurra. Identifica el término o términos descriptivos que consideres pertinentes a tus reacciones a esa situación y úsalos para aplicar el ejercicio. Cuando hablamos de santo en un curso de milagros, se habla de puro, sin dualidad. Significa vivir sin la ilusión del ego. Siempre que no estés en paz, no estás en un instante santo. No son las mentes las que actúan. Que se manifieste el amor y no la dualidad del ego. En el instante santo se encuentra la paz. Lo que piensas que eres es una creencia que debe ser erradicada. Pero lo que realmente eres es algo que tiene que serte revelado. La creencia de que eres un cuerpo necesita ser recogida, ya que es un error. La verdad de lo que eres apela a la fortaleza que mora en ti, para que lleve a tu conciencia lo que el error oculta. Los milagros se ven en la luz. Los ojos del cuerpo no perciben la luz. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Necesitas hacerte consciente de lo que el Espíritu Santo utiliza para reemplazar en tu mente la imagen de que eres un cuerpo. Necesitas sentir algo en qué depositar tu fe a medida que la retires del cuerpo. Necesitas tener una experiencia real de otra cosa. Algo más sólido y seguro. Algo más digno de tu fe y que realmente esté ahí. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Hazte esta pregunta honestamente y dedica después varios minutos a dejar que los pensamientos erróneos que tienes acerca de tus atributos sean corregidos y a que sus opuestos ocupen su lugar. Puedes decir, por ejemplo, No soy débil, sino fuerte. No soy inútil, sino alguien todopoderoso. No estoy limitado, sino que soy ilimitado. No tengo dudas, sino certeza. No soy una ilusión, sino algo real. No puedo ver en la oscuridad, sino en la luz. En la segunda parte de esta práctica, trata de experimentar estas verdades acerca de ti mismo. Concéntrate particularmente en la experiencia de fortaleza. Recuerda que toda sensación de ser débil está asociada con la creencia de que eres un cuerpo, lo cual es una creencia errónea y no merece que tengas fe en ella. Deja de tener fe en ella, aunque solo sea por un instante. A medida que avances, te irás acostumbrando a tener fe en lo que es más valioso en ti. Reconoce lo que eres. Perdón y compasión. La culpa viene de una creencia del ego. La conciencia es que estás en un proceso de aprendizaje y lo que haces está relacionado con el nivel de conciencia y recursos que tienes. El perdón es alquimia divina. Es un acto de reconocimiento, recuperar la memoria de lo que es. Es el proceso mediante el cual nos liberamos de la culpa inconsciente. Honrar ¿Quién eres realmente? Reconociendo tu origen divino. ¿Respetas al ser de luz que está bajo ese cuerpo-mente? Bendecir Reconocer tu santidad, tus valores al ser que vive en ti y en cada ser. Y desde esa grandeza puedes bendecir tu grandeza en tu abundancia. Al bendecirla conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Gratitud Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello enseñas rechazo. Alegría Es un estado natural de la energía del amor. Si no experimentas la alegría significa que estás muy lejos de lo que eres. La alegría nos enseña lo que es la felicidad. Amor Es reconocerse en el otro. Es la conciencia de unidad. El amor no es ilusión. Es un hecho, pues el amor está totalmente exento de ilusiones y por lo tanto libre de miedo. No hay velo que el amor de Dios en nosotros no pueda descorrer. Tu tarea no es ir en busca del amor sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. Paz Para tener paz enseña paz para así aprender lo que es. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. Si no pueden coexistir en paz y si lo que quieres es estar en paz tienes que abandonar por completo y para siempre la idea del conflicto. Libertad El Espíritu es libre si estás preso de algo externo estás lejos de tu esencia divina. Dios no tiene límites y todo poder y gloria reside en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tiene límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado. Eres como tu creador debido a que Él crea únicamente a semejanza propia. Eres parte de Aquel que es todo poder y gloria. Por lo tanto eres igual de ilimitado que Él. Sabiduría Sabiduría no es conocimiento. La sabiduría está basada en la experiencia y en saberlo hacer, en haber integrado el conocimiento. Conciencia de unidad Todo está interconectado y esto significa que cada cosa en el universo está relacionada con todas las demás cosas de alguna manera. Una conciencia libre de juicios El desarrollo de la conciencia de unidad es un proceso constante que puede durar toda una vida. No es un fin, es un medio que nos permite integrar los aprendizajes implícitos en cada una de las experiencias que vivimos y tomar conciencia para nuestra propia evolución. Revisa entonces cómo estás frente a cada atributo y a cómo te ves a ti mismo ahora en el primer ejercicio versus estos atributos divinos. Practica los ejercicios y sé consciente de ello para empezar a actuar. Para integrar este video pido un instante santo y agradezco a cada persona que ve y forma parte de mi canal por sus comentarios, por cada me gusta y el compartirlo con más almas. Esto es todo por hoy nos vemos en el siguiente video hasta la vista viajeros estelares y